Las Naciones Unidas podrían mediar las tensiones entre la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Altos funcionarios de la ONU colaborarían a desentrampar los impases que se generaron en torno al préstamo de 109 millones de dólares para seguridad. En los próximos días vendrá un representante del Secretario General de las Naciones Unidas para poder entablar un diálogo entre los tres presidentes de los tres órganos de Estado y empezar a ver cómo vamos a ir desentrampando las situaciones que nos provocan crisis en nuestro país. No estoy hablando solo de este préstamo, hay tantos temas que de alguna manera generan una discusión y a veces pareciera como que se elevan o se exacerban. Y es que la Junta Directiva y la Comisión Política se reunieron con el cuerpo diplomático en el país sobre la crisis entre instituciones. Se les mostraron videos del ingreso de militares al Congreso. De encontrar un camino de diálogo para que vuelva, como he dicho antes, a brillar la democracia en este país. Ando con todas las partes y reiteramos nuestro llamado que hicimos en nuestra comunicación del pasado domingo de que es necesario establecer un diálogo fluido. Los demás partidos políticos ven positivo que la diplomacia en el país esté enterada de lo que ocurrió el fin de semana pasado. Se les hace ver los hechos que sucedieron, la invasión de personas fuertemente armadas al recinto legislativo y el peligro realmente de un golpe de Estado institucional y la ruptura de la democracia en El Salvador que tanto sudor y sangre le ha costado a los salvadoreños. A la presentación de esos videos lo que se pretende es que vean los hechos, no que se los contemos. Por supuesto, para informarles a detalle de los hechos acontecidos y nuestra preocupación de que pueda haber hechos que puedan seguir delegitimando el orden constitucional y por supuesto el tema de la separación e invasión de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así que es una plática con ellos para que en conjunto podamos seguir teniendo medidas de acompañamiento. Los ánimos siguen caldeados, pero durante la sesión plenaria de este jueves se podría hacer un esfuerzo por parte de los partidos políticos para dar luz verde a los fondos para el Plan Control Territorial. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.